Espero que no me tengan ahí quemando en trifulca, bro Huelga, huelga, huelga Ya, basta de huelga, gente, nada de huelga ¿Por qué quieren huelga, güey, ah? ¿Por qué quieren huelga, güey? ¿Por qué razón quieren huelga, chaval? ¿Por qué razón quieren huelga? ¿Ah? ¿Por qué razón quieren huelga? Díganme por qué quieren huelga, bro Díganme por qué quieren huelga Bienvenidos a todos ¡Oh, mi Craig! ¿Cómo está la gente en el chat? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien Llevo un par de días desaparecidos Pero ya hemos vuelto a la normalidad Hemos vuelto a la normalidad, chavalines ¿Cómo está la gente hoy, eh? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien Espero que me hayan extrañado Porque yo los extraño mucho ¿Qué dicen en el chat? Hola ya, un saludito Mario, un saludito Isaac Un saludito Mayali, un saludito Communication Un saludito, soy Mario Un saludito a todos, bro Siempre quieren huelga ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Que siempre quieren huelga? ¡Oh! ¡Joder! ¡Muchachos! Los extrañé Ustedes me extrañaron Porque yo los extrañé Pero un poquito nada más O sea, los extrañé Un poquitito nada más O sea, no mucho No mucho No los extrañé tanto como parece Pero los extrañé Y más o menos, ¿sabes? Eh... Los extrañé Poco gente la verdad Los extrañé poco Antronics Pinche codo ¿Qué lees que me vas a ganar? Despierta el sueño, mijo Compares en la casa ¿A mí? ¿Saben qué? Yo vengo con todas las buenas ganas De que le voy a hacer director El problema es que ver Este tipo de comentarios Como esa persona desconocida Que se llama Antronics Encima que solamente dona 129 pesos mexicanos ¿Cuánto es eso aproximadamente? 7 dólares O sea, no es nada Pues creo que tampoco vale la pena Leer esa donación De tan baja escala Eh... No, o sea A ver Yo para mencionarte Necesito leer Ver una donación Que sea literalmente Roja Y que diga 500 pesos mexicanos O mil pesos mexicanos O algo así, ¿sabes? Pero no... 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 No, no... No esas joderías, bro No esas joderías O sea, no esas joderías O sea, que realmente tú Te la tiras de que Ah, soy el duro Y hasta lo otro Por favor, chaval Por favor, chaval Por favor, chaval Yo me hacían falta De un director De pana Es que me molesta Que te dejes me mientan, ¿no? Es que me molesta Que yo soy Un poco de porque Si les dice falta Dígame, Jan No nos dice falta Pero si no nos dice falta Dígame, Jan No nos dice falta Que me he agradecido Mayla Que tú te crees eso ¿En serio? ¿Quién cree que gane? Sin contar de ti, bro Donato Lugay M8M Mucha gente buena, eh Mucha gente buena Mucha gente buena En el torneo Así que, pues bueno, chavales Mucha gente buena En el torneo Realmente hay mucha gente buena No lo vas a hacer Ya no lo esperé Todo no Vas a salir Vas a salir Pues realmente Hay mucha gente buena Pero 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 está bien Pero 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 sí, gente Hay mucha gente buena Hay mucha gente buena Pero es que estaba Viendo aquí Se me fue Qué rollo Con el pollo Pero Uy, chaval Qué rollo Qué rollo Plebada Qué rollo Plebada A ver Qué rollo Plebada Yo solo juego Contra gente Yo solo jugué Contra gente Mobile Los de PC Quedan Se torneo Aparte No solo eso Antro No solamente eso No solamente eso Los de PC Que aparte Que son de PC Son hackers Yo decí Yo también le dije a Héctor Pero haz tu Danocop Haz tu Danocop Todo bien Haz tu Danocop Yo participo Porque Solo porque eres mi amigo Voy a participar o no O sea De otra manera No participaría Todo bien Pero Pongalos de PC En un grupo Y a nosotros Nos pones en otro grupo Yo creo que sería lo justo ¿Cuál es el problema? Lo demás Que nos metieron a Luhacker Nos metieron a Dejaboohacker Que al final se compró Que usa hacks Muchachos Sí Nos metieron también En el torneo A Nino no va a participar Creo ¿Qué otro de PC? ¿A quién más nos metieron Ahí de PC, bro? Nos metieron a Luhacker ¿A quién más metieron de PC, gente? Vamos a ver la lista De Danocop ¿Va? Vamos a ver la lista De Danocop ¿Podemos reaccionar rápido A la lista de Danocop? Tectorino Vamos a reaccionar Solamente rápido La lista de Danocop Vamos a ver Quienes van a A participar ¡Sí! Bueno, es que me Me molesta Que yo diga las cosas Y no me hagan caso Vamos a Uy A ver Ventana Aquí está Vamos a reaccionar ¿Dónde está Danocop? Anunció sobre el torneo Vamos a ver Quienes están Rapidito Solamente rapidito Quiero ver quiénes están Rápido Vamos a ver ¿Dónde muestra la lista? ¿Dónde muestra la lista? ¿Dónde muestra la lista? Ok, aquí está Vamos a ver Quienes están En la lista del torneo, bro Para yo mentalizarme De que O sea Yo no me quiero llevar A una decepción, bro O sea, yo solamente quiero decir Si pierdo Pues perdí, ¿sabes? Perdí Pero porque me ganó alguien legal A ver Vamos a ver Tenemos a Donato Crack Mal, amigo Ido total Ido total Donato, bro Un crack Hola, Jan Te quiero Sin Yolanda Antros Antros Sin Yolanda Maricarmen De Panagracia Por eso sí Espeso mexicano Marvin Ey, bro Pero bueno ¿Qué le pasa al chat? Hoy están Felipandini Con las donaciones Cracky Cracky Gracias, bro Que me ponen un poco Un poco Un poco Un poco Un poco feliz Estoy viendo el chat aquí Porque te he avisado Las dos pantallas Pero antes Quiero decir una cosa Bueno, ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice la gente En los comentarios Para saber Qué comentarios Voy a poder hacer yo Ok Cris dice La última vez Que es la última vez Que me grites Y en directo Pero para Cris Para Y este muerto Uy, gente Perdón ¿Por qué dije eso? Perdonen Perdonen Yo no hablo así A ver Escucha Estoy viendo aquí Ok Bueno ¿Qué dice la gente? Tinca Greco Ok Se trabó ¿Qué se trabó? No, no, no Está bien Está bien Está bien Pasa que no estoy Reaccionando esto Bueno, me voy Hasta el rato Isaac ¿Por qué te vas, bro? ¿Por qué te vas? Estoy viendo Lo que dice En los comentarios Ok Tenemos aquí Donato Crack total Antro Nada que opinar Sobre Antro Realmente Es una persona Que Va a pasar Desapercibida En el torneo ¿Por qué? Porque no Pega nada O sea, de hecho Si ven la Danocop Anterior Yo lo tenía de hijo Yo lo tenía de hijo a él Yo tenía de hijo a Antro Y quiero que me digan en los comentarios Quienes son los de PC ¿Pueden? Por favor ¿Pueden decirme Quienes son los de PC? ¿Pueden decirme Quienes son los de PC? Ok Tenemos aquí A Donato Crack Antro Crack Yankee Ido Ido Dordis, hermano O sea, no hay chance De que ese Yankee Pierda ese torneo Ahora No hay Absolutamente nada de chance Pero No hay chance No hay chance Tedonato Antronix Yankee Ninja Jugador Buen jugador Buen jugador Buen jugador Focus Focus ¿Qué pasa con Focus? Lo que pasa es que Focus Ya lleva tiempo Sin jugar O sea, Focus ahorita Que se viene a activar de nuevo De hecho No es por bardearlo Pero algo que se vio reflejado Algo que se vio reflejado Fue En la Free Fire League No destacó Focus Es feo decirlo No lo bardeo Focus es mi amigo Lo quiero Pero ya dejó mucho tiempo sin jugar El Free Fire se actualizó Tiene un nuevo Meta Tiene un nuevo Una nueva modalidad Pero bueno Héctor se ve guapísimo Ahí Al provocar Se le apareció un huecito Cariñocito Cambió la modalidad Y quedó Quedó atrás Y eso me pasó a mí también Y ahorita es que me vengo a adaptar A la jugabilidad Craig Gamer Craig Gamer ¿Verdad? Buen jugador Este de aquí ni te lo nombro Por culpa de él Ustedes vieron que me baneó Que me banearon Que me banearon por un Buen Rato Loco Pero por un buen rato Así que no voy a decir nada Luaker Así lo voy a decir Zuko Está bien Bien Nah Uy Dios mío De Yau Otro hacker más Otro hacker más Que Selic anda cazando Y no lo puede cazar Nah 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 Vamos a seguir Angie Phile Angie Phile Nah Me está dando un ataque Me está dando un ataque Me está dando un ataque Y eso que todavía no llegaba Hasta los peores Angie Phile Que voy a empezar Está bien Hacker También Tripie Juega en teléfono Aceptable Jaco Creo que juega en teléfono Aceptable Smoke 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 Every day Cuñado Buen jugador George Buen creador de contenido Elido 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 Ay Ay Me duele la cabeza Ay Me duele la cabeza A ver Ya 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 Es que dice la gente en los comentarios Chacalita Chacalita Ya va Ya va A ver Sobre el torneo Ya va Me está doliendo la cabeza Ay Ay Buscar Infeccionada Aquí está Dónde está Dónde está El torneo Que me está Me está Ay Me está doliendo la cabeza Chacalita Ay Ay Dios mío Ay Dios mío La calidad Pero si yo lo veo en HD Bro Si yo lo veo en HD Nah Bueno Miren 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 como se va A llamar Miren como se llama El torneo Miren como se llama El torneo Le voy a llamar Nada Miren como se llama El torneo Danocop Anuncia sobre el torneo De hackers De Free Fire Nah Ok Vamos a decir M8N Te lo doy Tipín Te lo doy Tinka No sé la verdad Grequito Está bien Estamos bien aquí Estamos bien Y los otros Quiero ver los otros Ok 21 Shoe Le vamos a decir Shoeiro Sweater Sweater Free Fire Ok Bien Harrix Bien Johansu Se de hacker Tiene lo que yo tengo De buen jugador Nada Mr. Hector By A B A Paolexus Sensoto Andrea G El mequetruco Misterioso Machica Nah No 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 Es que Hector Se está sobrepasando Con los imitados No Se está sobrepasando Con los imitados No Así yo no puedo Yo así no puedo Ya así no puedo Gente Yo así no puedo Yo no puedo Yo no voy a participar en este torneo, loco. Yo no voy a participar en este torneo. No voy a participar en este torneo. Yo voy a llamar a alguien y le voy a decir que no voy a participar. No voy a participar en este torneo. O sea, realmente no. No vale la pena participar en este torneo. Puro hacker, bro. Ángel B.O. Buen jugador. Brenda Nerio Domidio. Yo tengo el chat donde Domidio a mí me ofreció hacks. A 3 dólares me ofreció. Imagínate tu paquete. Tres dólares. A tres dólares me ofreció hack Domidio. ¿Qué es lo que pasa? Que uno viene aquí a dar una buena presentación en este torneo y uno no va a poder, gente. Bueno, no va a poder. No, no va a poder. Brenda es de PC. Sí, no. O sea, hack también. Realmente molesta. O sea, da disgusto esta gente. Yo juro que le destaca y no va a poder. A ver, detener grabación. Ya, gente. Solamente estaba grabando el video para sacar un TikTok. Y yo, obviamente, nadie es hacker, loco. Solamente estoy tirando así y echando bromas. Ay, si se creen que eso de verdad me va a dar un parraque, muchachos. Eh, pues nada. Mis creen. Se para de bravo. Anuncio del torneo. Wax. Le voy a... A ver, a ver. Le voy a tomar la captura de esto. Y se lo voy a mandar a Héctor, ¿verdad? ¿Dónde está? Héctor, 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 Héctor. Se lo voy a mandar y le voy a decir, loco. A ver, a ver. Loco, ese debería ser el verdadero título de la NOCO, hermano. Eso... Para mí ese debería ser el verdadero título, bro. O sea, real. Real, real, real. Ese debería ser el verdadero título, bro. Ese debería ser el verdadero título, bro. Ese debería ser el verdadero título, lo que puse yo ahí. Gente. ¿Pero qué pasa, pues? A ver. A ver. A ver. A ver. Gente, no, ya. Todos en el chat. Más chicas. ¿Pero por qué dicen eso en el chat? ¿Por qué dicen eso en el chat? ¿Por qué dicen eso en el chat, eh? ¿Por qué dicen eso en el chat? A ver. A ver. Me da rabia que... Que... Respeten cuando trabajo, bro. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Esta vaina qué? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, gente, ahora sí. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuándo hago GTA Royplay, gente? Pero si ya hice GTA, eh, loco. No les gustó. Uy, ¿y esto? Pero esto no me lo mandaron. Eso no me lo mandaron. No me lo mandaron, ¿verdad? No, loco, pero no me mandan las cosas ya. Ya no me mandan nada a mí. A ver. Pero este W Revolver se usa en clasificatoria, ¿no, verdad? Velocidad de disparo, velocidad de recarga. What? ¿Y por cuánto lo intercambio? ¿Cuánto cuesta esto intercambiar? No tengo toque suficiente, ¿ok? A ver. ¡Dios! ¡Dios! Es que es más chica, gente de paz. ¡Relájense! ¡Dios! ¡Qué maldita! No me sale, bro ¿Cuánto tengo que gastar, pues? No quiero gastar tampoco toda mi plata aquí ¡Sal! ¡Oy! ¡Por fin! No, hombre, ¿y esto? Token sangriento, eh Yo creo que con eso ya lo puedo canjear, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, ojo, ese loco! Está duro que te salga ¿Por qué? ¿Cuánto hay que gastar? ¿Cuánto hay que gastar, pues? ¡Ah! Canjea Ya puedo canjear Creo que ya puedo, ¿no? ¿Cómo funciona esto, pues? Ya, ahora sí Claro, es que... No, todavía no puedo, gente Todavía no puedo, gente Todavía no se puede No, 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 no. No me vean que la cagué ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me dijeron canjealos y los canjeé Me dijeron canjealos Pero los otros No eran eso Las de mero abajo Te gastaste los rojos ¿Pero en qué los gasté? ¿En qué los gasté? No entiendo abajo No se consiguen las cositas rojas Se a la cagué Son dos Gente Espero que ustedes también Ustedes también Ustedes me dicen a mí canjean las cosas Ustedes me dicen canjean las cosas y yo lo hago Y ustedes ven lo que hacen Ustedes ven lo que hacen Ustedes lo hicieron a propósito ¿Quién fue el que dijo eso de lo que los canjeé? ¿Ah? Ustedes vieron cómo son Ustedes fueron los que me dijeron a mí Hazlo Ya la tiene ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? No canje los azules No canje los azules Ok, no canje los azules Los azules Ok Cierto A ver, tengo uno solo de los azules A ver A ver A ver A ver A ver Intercambio los azules Por rojo Ok Aquí tengo otro Ok Si yo quiero hacer esto Voy a hacer una prueba Tengo dos de estos, ¿verdad? Este vale cuatro Voy a hacer esto Intercambiar Si yo Esto sería No se puede Intercambiar Ok, 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 ok ¿Aquí qué debería hacer? Bien ¿Cómo los intercambio? ¿Dónde? Entra en canjear ¿Doy en canjear? Estoy en canjear Estoy en canjear, ¿verdad? No puedo canjear todavía esto No lo puedo canjear todavía Ya destafaron No lo puedo canjear todavía Eso no lo gastes Ok, no lo gasto Ayúdenme Porque es que me están volviendo loco Ayúdenme Nada más pude juntar Los tokens rojos Que son los mejores Lo que sí te voy a ganar O sea, la cagué En sí la cagué Solamente por querer este revólver Que ni siquiera se ve fachero, bro O no, sí se ve fachero Sí se ve fachero Sí se ve fachero Se ve fachero la verdad Sí me gusta ¡Ojo! 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 ¿Lo verdad? ¿Debería que te ayudara a canjear? Ok 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 No canjear porque no es lo mismo Si cambias un error Te dan 20 del otro Ok Aquí va a tocar ahora No toca Ya están empezando a estafar, eh Aquí ya está empezando la estafita, bro Aquí ya está empezando la estafita, gente Solo me falta uno más Voy a hablar de uno A ver ¿Me tocó? No me tocó ¿O sí? Por favor No me ha tocado Tengo tres Ok Ok Te falta uno para las pistolas Ok 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 No me toca, gente Abajo Abajo ¿Abajo qué? ¿Abajo qué? Dios No te falta uno Me falta uno todavía, gente Me falta uno Me va a tocar aquí Al final se gastó como 2.000 diamantes Bueno, yo me he gastado más de 2.000, la verdad Yo me he gastado más de 2.000, eh Yo me he gastado más de 2.000, eh Yo me he gastado más de 2.000 y nada que me toca, loco Me he gastado más de 2.000 y nada que me toca Me he gastado más de 2.000 y nada que me toca Me he gastado más de 2.000, eh Y nada que me toca Ya me tocó Si no le fuese hecho caso A ese loco del chat Que me dijo eso Yo ahorita estuviese en Estuviese en anáboros No estuviese en olla Vamos a caer a los benditos revolveres, eh No, a los benditos revolveres Oh my god Oh, sí, sí, sí Equipado Ahora, vamos a probarlos rápidamente en entrenamiento Vamos en entrenamiento, vamos a probarlos ahí, a ver qué tal Vamos a ver qué tal, eh A ver Pistolita, aquí está Vamos a ver cómo pega eso Es de WSP, ¿no? Uy, eh Ah, lo ve Lo ve igual, eh Ojo, eh Buenísimo 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 Ey, sí, sí, está bueno, eh La verdad Lo malo es que, a ver Lo de la palmera es una broma ¿Cómo? Te entreviste el bug de la palmera para revivir ¿Cómo? No entiendo ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? No entiendo No entiendo Pasa que yo no tengo aquí Me pueden pasar el link Por el chat Para poder entrar Porque yo no tengo mi TikTok abierto Mientras andamos Busco una partida Me estoy molestando 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 A ver A ver Voy a vandalizar la granja Voy a vandalizar la granja Voy a vandalizar la granja No sé qué pasa. Yo solo quiero ver qué hizo. Qué hizo, meña? Mira, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La vuelta a las 3. ¿Vale a las 3 puertas? Esa vuelta. Para el Royal, el estilo de la batalla ¡Ay! 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 ¡Si fue verdad! ¡Ay! 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 ¡Si fue verdad! ¿Qué pasó entonces, gente? ¿Ahí qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Me pueden explicar? ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Qué hizo? Porque no entiendo la verdad ¿Qué pasó entonces ahí? No entiendo Yo no quería que se enteraran ¿Enterrarme de qué? ¿De qué hablan en el chat? Ah, sí, hay que ir a doble revólver aquí, ¿eh? ¡Bestia la divina! Lo bueno es que podemos revivir Si vamos, casi la gano cover, hermano Vamos a ganar, pero Literalmente, el último puesto, ¿eh? Tenía eso de revivir en la mochila Ah, que era mentira eso O sea, era mentira eso O sea, eso de que él hizo un bug en la palmera era mentira Eso de que él hizo un bug en la palmera era mentira Y yo creí, yo En la misión en solitario Lo que pasa es que yo nunca usé eso, gente Ah, o sea, todo siempre fue mentira O sea, siempre jugaron conmigo ¿Y me vengo a enterrar ahorita como una semana después? ¡Guau! ¡Guau! Sí, mano, porque compré ese corazón ¿Cuál? Claro, me imagino que Soy boberto yo, ¿eh? O sea, todo este tiempo viví engañado, gente Todo este tiempo viví engañado, loco Todo este tiempo viví engañado, gente Todo este tiempo viví engañado, ¿no? Todo este tiempo viví re-engañado Y me miró el 4 ¿Y por qué ustedes no me decían nada? Si estaba en el chat ahí ¿Permitieron que se burlaran así de mí, gente? O sea, ¿ustedes permitieron que se burlaran así de mí? Me voy a poner habilidades ahorita, ¿eh? Lo mató también, ¿verdad? Lo mató, loco ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué suerte tengo! ¡Oh, my God! ¡Oh, mi Craig! ¡Ey, qué suerte tengo, eh! La verdad, un poco de suerte sí que tenemos, bro Me quedo con el M60, será Bro, permitieron que se burlaran así de mí Ya que tengo habilidades Sí, ahorita me pongo habilidades, bro Lo que pasa es que estoy un poco anonadado todavía O sea, se burlaron de mí, gente Vienen aquí al directo, se burlan de nosotros Y ustedes, en lugar de defenderme También se burlaron con él ¿Me debería de sentir bien o me debería de sentir mala? ¡No! ¡Un saludito, Alexandra! ¡Qué feo! ¡Qué feo, chaval! ¿Ya me lo había vengado? Tienes que yo soy un troll también Un troll, no No, no, yo voy a decir algo muy funable Mejor me callo Espera que lo lootee 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 Espera que lo lootee, Jan Espera que lo lootee Dale, Jan Lootealo, pues ¿En serio te vas a ir? Ahora, loco ¿En serio, en lugar de peli Ya te vas a ir? ¡Ese hombre, chavalín! El loco se fue literalmente en agua ¡Fua! Pero volando a todo lo que da ese loco A todo lo que da Se fue ese loco A todo A todo lo que da Se fue ese loco, hermano A todo lo que da Se fue ese loco Nada, muchachos Ustedes son unos pasados Ustedes son unos verdaderos pasados No me hacen gracia Bien, super bien ¿Cómo? Nada, te dicen unos pasados Después se puede matar a ese loco En lugar de apuntarle Le fuese levantado la mina Y solamente ahí ¡Fua! Está bien Vamos a ganar nuestra primera partida Igual, recuérdense Que está el reto De tratar de llegar A gran maestro O a maestro Usando solamente a Dan Yo creo que si jugamos Así vamos a tener más ventaja Después ¡Uy! Cuánta vida tiene Este loco Ah, bueno Cuánta vida tiene Cuánta vida tiene Bueno, ahora Le rompí la cabeza Como veinte veces Y no se murió Ese loco nunca En el momento Se murió, eh Está aquí arriba ¿Verdad? Está arriba No está arriba Aquí O sí Otra vez Loco Otra vez Y no se muere 200 y vale estado, eh ¿Vieron cuántos tiros yo Le metí en la cabeza al otro? ¿Vieron cuántos tiros yo Le metí en la cabeza al otro? Este loco llegó Me dio un tiro nada más Y me mató Un tiro nada más Y me mató Y encima lo mataron, bro Encima lo mataron El otro solamente Me dio un tiro nada más Un tirito nada más, bro Nada más un tiro, bro O sea, real Un tiro nada más Un tiro nada más Un tiro nada más Nada más un tiro me dio 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 Y el otro El otro viene Y me da todos los tiros que quiera Digo, le doy yo Todos los tiros Todos los tiros que quiera, bro Todos los tiros que quiera Le doy, bro Al otro No se muere No se muere ¿Vieron? Así funciona el free Pero eso también pasa Porque no tengo habilidades Si yo tengo habilidades No se ha pasado eso Uy, estos son Estrigues naiperos, eh Tienen pinta de Estrigues naipero Vamos, que buena partida Buena partida, chaval Increíble, eh Furgatorio Mi mapa favorito, eh El que se cree Superinsano Loco Es que me da rabia Si no, que ustedes A ustedes no les daría rabia A ustedes no les daría rabia Eso Dale, dale Dale, dale, dale Mati Bro, te digo Mati Porque eres Matías Seguimos, primera partida Ahorita me voy a poner Literalmente Ahorita me voy a poner Lo que vendría siendo Las habilidades, bro Me saluda ya Un saludito de Byron Loco Loco Bueno, algunos Puso en el chat Entiendo lo que pasa Pero la gana Ok, ok, ok Entiendo lo que pasa Por engañar Es que si, vieron eso Le di como 20 mil tiros Y no se muere Uy Uy Tengo el revólver El revólver El revólver Vente, va Fue ese arma que me mata Ya arriba En que momento Se me ocurrió A mi Llévame la doble vector Loco A doble vector Me cago en la doble vector 20 mil años Loco Es que tengo que La gente se va a preguntar ¿Por qué no juegas con Tengo que jugar solo Tengo que jugar solo Porque estoy practicando Para los copos Loco No puedo practicar En escuadra ¿Qué fue eso? Literalmente me mató En el aire Ese desgraciado Literalmente me mató En el aire, gente No, otra vez Otra vez Si me matan aquí Ya no es culpa mía Es culpa del juego Que quiere que muera Que quiere que muera Literal Pero yo no me tendría Haciendo culpa mía Yo no me tendría Haciendo culpa mía Negativo el procedimiento Negativo el procedimiento Chaval Ojo eh Ojito Oh Ok 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 Ok, ok Perfecto Me llevé la M4 En lugar de me llevaba la SCAR Si me llevaba la SCAR Era mejor Mira, tengo el doble roller aquí Solamente para probarlo La última kill La última kill Tiene que ser con el revolver Para probarlo Pero se están matando Pero no quiero perder, gente No quiero perder Y estoy frío Porque en todo el fin de semana No jugué Saben que tengo como Un dolor de espalda Pero horrible Como si me fuese Chocado un camión Gente O sea En realidad tengo Un dolor de espalda Que me está matando Voy a prender aire Tengo un dolor de espalda Que me está Pero rematando Me está reventando Y es rarísimo Porque no tenía Yo hace muchísimo No tenía dolores de espalda Y de un día para otro Fua Otra vez No Fue ese mejor A una SCAR Lo cual se le voy a hacer Una M4 Que es más lenta hermano Que literalmente No Mira, ahí está Una SCAR Para mejorar Ahí está Una SCAR Para mejorar Muchachos La semana que viene Es la pelea La semana que viene Peleo La semana que viene Es la pelea Mis CRIks MI CRIs La semana que viene Muchachos Literalmente La semana que viene Los La semana que viene Es la pelea Muchachos No 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 O sea No 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 falta nada ya No falta Absolutamente nada Por aquí había uno No tomes agua ya ¿Cómo? ¿Por qué no tomo agua? Aquí hay un tigre Aquí hay un tigrón Hay un tigrito aquí arriba, papá Hay un tigrito aquí arriba, papá Voy a ser inteligente, no la voy a subir No la voy a subir Ok No la voy a subir, voy a ser inteligente Ven acá O estás abajo o estás arriba Uno de dos Pero no te veo abajo, ahí está ¿Por qué no se murió? ¿Y casi me muero yo? Tenía la habilidad ¿Me pueden confirmar si tenía la habilidad? Porque le metí como 50.000 tiros en la cabeza Y no se murió nunca Hasta después de un rato No, encima pones esta pared aquí, compadre ¡Ya basta! Tengo mala suerte hoy No es mi día MP40 Me llevo estas dos Fuá, fuá, fuá Loco Tenía a Sony Ah, sí tenía a Sony Sí la tenía O sea, yo pregunto Pues yo pregunto para asegurarme No es para que después quiera Queda como loco O que era un hacker O que estaba la guía A la partida Inclusive Yo no quiero eso Por cierto ¿Cómo creen que vamos a quedar en la Anocop? Ya vamos a quedar en la Anocop Ey, la última vez que jugamos en la Anocop Quedamos en puesto Número 3, creo Y yo me acuerdo que la gente Estaba molesta conmigo Porque me decía Le arruiné hasta el torneo al lugar Y porque lo maté Y yo, ¿qué voy a hacer? Pues que me deje matar Ojo Lo único malo de los torneos de la gente Es que se pican mucho La gente se pica mucho En los torneos Uy, me duele mucho la espalda, bro Demasiado Lo único malo de eso Es que la gente se pica mucho Literal, la gente se pica mucho En los torneos Y no hablo de No hablo del youtuber en sí Hablo de Pues Los seguidores, loco Porque se pica Y empieza a catirarnos O sea, si yo mato a lo ahí No se arrecha Si yo mato a este El otro se arrecha Si yo mato al otro Este se arrecha Loco, es un torneo, mi cric Tenemos que matarnos en sí, bro O no O no funciona así Me van a decir que no funciona de esa manera Si es un torneo el que matase Hay que ver quién gana Es una batalla campal, muchachos Va a quedar segundo Ok, uno pone que voy a quedar segundo ¿De qué puesto creen ustedes que voy a quedar? A ver, porque algo se me está haciendo extraño aquí Ok Ok, 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 ok Cuidado, eh Cuidado por aquí Se me está reventando la espalda Uy, mamita querida Me está rompiendo la espaldiña Se me está rompiendo todo Vamos allá a buscar gente Los vamos a salir a buscar Ay, en el calco te pongo un millón Y no canto todo Vas a cazar el ratón Me compré el panamera Hago toda la misa en la nevera Tiene la misa en la nevera Tiene la misa en la nevera Compa ¿Qué le parece esa torta? Mira 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 Y yo ahora hago esto, ¿no? Vete en el carro Solo quiero que te vayas en el carro Se fue en el carro, gente Se fue en el carro, cague No te la puedo creer ¿Cómo me vas a dar un francazo ahí? ¿Eres enfermo? ¿Eres enfermo o qué? ¿O juegas otro nivel tú? ¿O juegas otro nivel tú? Asesinato doble Bueno, lo reventé a ese loco, ¿eh? Lo reventé a ese loco Lo reventé a ese loco, ¿eh? Lo reventé a ese loco, ¿eh? Lo reventé a ese loco Así voy a reventar a Antronics ahí, ¿eh? Lo reventé a Antronics Ese es Antronics, loco, ¿eh? Yo no quería que se fuera en el carro Pero se fue, loco No es mi culpa Se fue, loco Pasa que me disparó de atrás Si no me disparaba de atrás Como el franco lo mataba Estaban claros en eso Compra casco Uy, no tengo casco yo Pero quiero una tienda Pero no tengo casco No, no tenía que Yo jugué toda la partida sin casco Yo jugué toda la partida sin casco Uy Yo jugué toda la partida sin casco Esto es lo que me va a manejar Me sabes a todos o no ¿Cómo así? ¿Cómo así, ah? Pero el problema es que va a venir gente abajo Este de aquí es de Yahoo Este de aquí es de Yahoo De Yahoo De Yahoo, diablo Tú pegas a De Yahoo Este de aquí es de Yahoo, gente Este de aquí es de Yahoo Miren la que le vamos a hacer ¡Ay, De Yahoo! ¡No me mate! ¿En serio la ganada rebotó y me cayó? ¿En serio la ganada rebotó y me cayó? ¿En serio la ganada? ¿En serio la ganada cayó y rebotó? ¿En serio la ganada rebotó y me cayó a mí? ¡La granada rebotó y me cayó a mí! ¡La granada cayó y me rebotó a mí! ¡De Yahoo! ¡De Yahoo! ¡De Yahoo! ¡De Yahoo! ¡Me cago en todo! me cago en de yahoo nada, me cago en de yahoo 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 ya, pues ya, serio, serio vamos a estar serio, muchachos vamos a estar serio, vamos a estar serio voy a jugar como si estuviese jugando el torneo ya, 3, 2, 1, ya, ahora sí modo torneo, eh ahí mate a Donato llegamos a la primera aquí, ya matamos a Donato, gente matamos ya a Donato, ya matamos a Donato, eh ya matamos a Donato ya matamos a Donato, gente ya matamos a Donato uno fuera, uno menos fuera una, 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 una rata del cantarillo menos fuera, gente ya lo matamos mat escuché paso escuché paso a usted también, ¿verdad? what? ¿dónde está? ¿dónde está? no me da que está arriba debe estar arriba, ¿no? mira ajá, quita el y dos contra el yahoo ajá matamos ahí a the yahoo porque ya antes había matado el y dos ya, ya, supongamos que este es el torneo, gente ahí matamos a the yahoo, eh ahí matamos a the yahoo porque ya había matado antes el y dos ok, ok, ok y luego tenía mp 40 no, de yahoo no tiene chance, gente uff ya matamos a dos de los duros ya matamos a dos bueno, ya llevamos dos hackers, gente ya tenemos a cuatro no tenemos a cuatro ok, ok ya matamos a the yahoo y a el y dos llevamos dos hackers, gente llevamos dos hackers llevamos ya dos hackers ahora, vamos a ver qué pasa más adelante vamos a ver qué pasa más adelante tengo miedo, no les voy a mentir no les voy a mentir que tengo miedo, bro por fin, jeje pinas del pelo de amarillo y se va a ganar maestro, para chavalín están agarrando ese super hydro, ¿no? están agarrando ese super hydro, en efecto, bro en efecto, en efecto, en efecto, tú ganaste el chaleco está bien, está bien ¿lo dejaron de agarrar? no, me lo estoy agarrando mira, este este este, este que está aquí es Antronics wow, Antronics vas a agarrar en serio ese drop ahí en mi cara, bro te la estás jugando, eh el diablo, Antronics pero así tan agresivo, bebé así tan agresivo, Antronics, bebé yo como soy un psicópata no, yo lo voy a dejar que se vaya él sabe que se vaya, él sabe que se puede ir se ve en la lanzadera se ve en la lanzadera, ¿verdad? nada, es que Antronics con la ISK ahí se pega, loco rojito, Antronics para que sea serio un rojito, Antronics para que sea serio nada más un rojito Dios, Antro Antro, tú juegas, eh no, 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 no Dale, pues, si no me traicionas No me vas a traicionar Yo voy a ser tu amigo porque no me vas a traicionar, ¿va? ¿Me vas a hacer franco? Pero no tengo franco, ¿ve? Gracias No me traiciones, no me traiciones, no me traiciones No me traiciones, loco Vamos, pues, vamos para arriba ¡Chavales! Tengo un amiguito Uh, me dio el franco Nah, pero es que no me lo puedo llevar Oh, demonios, van a matar a mi amigo Lanza al otro ¿Cuántos rockets tienes, pues? ¿Tienes rockets infinitos o qué? ¿Vas a seguir ahí o qué? Sigue ahí ese loco, ¿verdad? Sigue ahí ese loco, ¿será? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ¡Búrlense ahorita! ¡Búrlense, perros! ¡Búrlense todo lo que quieran, eh! ¡Búrlense! 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 A ver si me gusta Así me gusta, eh Así me gusta que se burlen Así me gusta ¡Búrlense! Que después me toca a mí ¿Y mi compa? ¡Qué bien, eh! ¡Compas! ¿Qué me parece esa morra? Ven, 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 ven Que tú tienes que ayudarme a ganar la partida, blanco Tú tienes que ayudarme a ganar la partida Literalmente esta partida Somos tú y yo contra el mundo, bebé Es más, ¿sabes con quién hicimos Tim? Hicimos Tim con... ¿Con quién? Con Tinca, bro Hicimos equipo con Tinca ¡Tinca! No, Tinca, ¿dónde estás? Por favor, regresa Tinqui, winky ¿Dónde estás, mi kirinka? Por favor, vení, vení, vení Tinca Este es Tinca, eh Este es Tinca, gente Ay, está agarrando el super airdrop No, Tinca No hagas cometas ese error ¡Tinqui, winky! ¡Tinqui, winky! ¿Por qué? Es Tinca, es Tinca, es Tinca Gente, tranquilo ¡Ah, no! Este es antro Uy, tengo mucho lag, eh Era antro, gente Lleva la tunel, es Tinca Ahora otra vez antro Perdón, perdón, antro, perdón Perdón por confundirte Con Tinqui, winky Ahora A ver, ojo ¡No! ¡Ay, me salvó! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Me salvaste, chaval! ¿Y ahora cómo podré pagarte? Literalmente me acaba de salvar la vida ¡Me acaba de salvar la vida! ¡Ah! ¿Por qué se pone esto en la computadora? Me acaba de salvar la vida Me acaba de salvar la vida, gente ¿Dónde están tus pastillas, Jan? ¿Por qué no? Miren, yo cuando estoy feliz Miren, yo estoy feliz Entonces ustedes me quieren quitar la felicidad Soporten Te juro que de aquí no me... ¡Uy! Mira, Tinqui, winky No, antro, antro Megatronics ¡Antro! ¡Ah! ¡Me pica el codo! Van a matar a antro, gente Van a matar a antro Antro, tienes que reaccionar Tú eres más fuerte que todo esto, antro ¡No! ¡Me van a matar a mí, antro! ¡Ayúdame! Este antro, gente ¡Qué buen antro! Te podría volar la cabeza aquí Pero no voy a hacerlo Porque me salvaste la vida como tres veces Estoy relajado, eh Estoy relajado Antro te salvó, Jan Antro me salvó la vida Estoy agradecido Estamos agradecidos, antro Otro super airdrop Ahí Diablo, antro Mira, pero tú Diablo, antro Nexas algo, loco Me están matando ¡Diablo! ¡Son dos contra mí! ¡No! Casi lo mato a mi amigo Le iba a dar duro, ¿oyó? Le iba a dar duro, bro Le iba a dar duro a ese loco, ¿eh? Dios, me salvé Vamos, por favor, por favor, antro Ayúdame, te lo pido ¡Dios! Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Antro Antro, ahí viene, ahí va No, antro, no te la juegues La cosa se la juega mucho, lo van a matar Se la van a matar ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, chaval! ¿Cómo me vas a hacer eso? Mi corazoncito ¿Cómo vas a hacer eso? Miremos un francazo duro, tengo que dar ¡Diablo! ¡Chao, loco! Yo no te quería lastimar Imagínate que te viene en la cabeza ¡Loco! ¡No te quiero pegar! La mataron de atrás, ¿eh? En la cabeza ¡上 the mataron de atrás! ¡Nos tehipo! ¡Soy yo! ¡Esten! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oleonan ¡estállar! ¡Diablo, Antro! ¡Andronix! ¡Andronix! ¡No! Por favor, Antro, gana. ¡Antro! Por favor, Antro, te lo pido. ¡Antro! ¡Mataron a Antro, loco! ¡Mataron a Antro, loco! Ya, gente, ya voy a jugar en serio, pero mataron a Antro, loco. ¡Mataron a Antro, loco! ¡Mismo 3-3! ¡Nada! ¡Mataron a Antro, loco! ¡M-m-m-me quitaron a Antro, chavales! ¡Me lo quitaron! Ya, ahora sí, esta partida la vamos a ganar, como si fuese el torneo. Vamos acá en Zona Azul. ¿Zona Azul será? Vamos, vamos, vamos a Zona Azul, vamos a Zona Azul. Vamos a Zona Azul, vamos a Zona Azul, vamos a Zona Azul. Como si esto fuese el torneo, ¿eh? Te mató Luwai. Luwai, me mató Luwaker, gente. Me mató literalmente Luwaker, ¿eh? ¡Saludito, Carlos! Esto fue por Megatron, gente, y tampoco la pudo ganar él. Dios, diablo, hay un montón de gente que viene para acá, ¿eh? O sea, aprovechate porque no tengo arma de corta, ¿eh? ¡A tu casa! ¿Por qué pasa eso? ¡No! ¡No, ahora por qué! ¡Por qué tú no usan Zonia! ¡No te la puedo creer, gente! ¡Estaba más muerto! ¡Córrele! ¡Tiachis! ¡No te haces conmigo, ¿eh? ¡No! ¡Pero bueno! ¡Vas a venir para acá, bebé! ¡Ven que aquí te recibe tu gatita! ¡Una gatita que le guste el mambo! ¡Pero si yo no estoy ahí! ¡Mucha gente me va a disparar a mí! ¡Una gatita que le guste el mambo con todos los gatos! ¡Sale a vacilar! ¡Te juro que de aquí no me voy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y yo diciéndote amor! ¿Qué hacemos hoy? ¡Y una pared! ¡Me ha bajado una pared! ¡Eh! ¡Diablo, papadio! ¡Pero no me dan es nada! ¡Nada, te ha partido la gana! ¡Ya! ¡Dígame usted! ¡Esto ya es mala suerte, loco! ¡Real! ¡Oh! 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 ¡Cuánta! ¡Por qué ha podido enterar! Así vamos a quedar últimos Bro, es el comentario más lindo que me han hecho Porque Hablaste de así vamos a quedar últimos No dijiste así vas a quedar últimos Gracias, loco Ese loco es amigo Ese loco es su predictor Porque él dijo así vamos a quedar últimos No dijo así vas a quedar últimos Ese Ese es de los míos Lo voy al tío Lo voy al tío Ese es de los míos Yo creo que tú Esta la vamos a ganar, bro Esta la vamos a ganar ¡Santa cachucha! Esta la vamos a ganar, bro Esta la vamos a ganar, eh Esta la ganamos porque sí, bro Vente, pues Cuando yo me propongo algo lo logro Real, bro La verdad es que no sé ni cómo lo maté, bro Pero bueno, estamos Ojo y se están matando ¿Dónde que lo invitan a la party? Let's go to the beach Each Let's go to the way Eh, eh Vamos a aprovechar ¿Por qué? Porque todavía está la broma esa de revivir O sea, si nos matan ahorita podemos revivir de nuevo, bro Tenemos una segunda oportunidad Lo bueno es que hay una segunda oportunidad Ya saben Pero ¿y esto? Señor No, no No, no Quiero ir dando un like, voy a recordar ese desgraciado. ¿Saben que yo a veces me hago, yo a veces me hago el divertido? O sea, yo hace todo lo hago nada más para hacer los reyes de ustedes. ¿Cómo se me partió el teléfono? No, guara, pero este... ¿Cómo se me partió esta vaina aquí? De verdad es que nada, a veces me pasan unas cosas, bro. Me da una parada duro aquí, eh. Durísimo, bro. Esta es la partida, está la buena, papi. Esta es la buena, papi. ¡Ja, ja, ja! ¡Muérete, muérete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muérete! ¡Dios! ¿Hasta cuándo vas a tener tanta vida, perro, eh? Ese loco era inmortal. ¡Lito, amigo, eh! El loco ese no se quería morir, eh. Estuvo cerca. Eres rápido, pero no lo suficiente. ¡Lito, amigo! ¡Lito, amigo! ¡Lito, amigo! ¡Lito, amigo! ¡Lito, amigo! ¡Lito, amigo! Me pica en la nariz ahora, loco. Si tenía ahí la cosa esa, ¿por qué no la agarré, ah? Confíen, burlense, burlense que está perdiendo un modo de diablo, eh. Ni qué forma que ganes con ayudín. Te equivocas, compadre, porque ni así gané. Bueno. Bueno, chavalada. Y aquí. Hay una llave arsenal ahí, eh. No, no, ahí, deje. Llegué muy decima mala suerte, se me desconectó la capturadora en pleno PvP. No, 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 no. Cuántas vidas tienen, ¿vieron eso? No, loco, de paro, es que no, gente. De paro, no, 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 no hay chance. No, no se puede. No se puede, loco. No se puede. ¿Cuántas vidas tenía? Tenía 200 de vidas, loco. Real. O sea, digamos usted. Le quito 30, 30, 30, 100. Le quito 71. 71 más. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida tiene? O sea, real, bro. Dime cuánta vida tiene. Porque es que debe... ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Es mi prueba, gracias, Walter. Yo sé. ¿Cuánta vida tiene? Gracias. Ya, va, de Habana. Este directo va a ser corto, gente. Seguramente más anoche después que Héctor termine prenda directo ya. Seguramente voy a doble stream porque este fue súper corto. Pero más tarde si yo sí seguramente haya directo. Así que todos activos, ¿eh? Y seguramente más tarde le metemos a directito de nuevo, chavales. Pues nada, gente. Gracias a los que me bancaron, bro. Y a los que me bancan. No me van a poner habilidades porque obviamente no me van a jugar torneo sin habilidades. Ahí te van a prender directo de Nota y Toric y seguramente después que ellos terminen prenda yo de nuevo, ¿eh? Así no se puede, así no se puede. Así no se puede, gente. Así no se puede y ustedes lo saben, gente. Le metí como 500 mil tiros y el loco nunca se murió. Estoy triste, gente. Héctor vino a soltar los grupos. Vamos a ver dónde nos toca, gente. Ay, madre mía. Bueno, chavales, vamos a ir a hacer la vuelta a los chicos, a Donato y a Toric, que ya van a prender. Y yo seguramente prenda más tarde, ¿eh? Así que nos vemos un ratito, ¿eh? Vamos a ver en qué grupo nos toca. Mamita querida. Mamita. ¿A dónde nos manda Toric? Les mando un beso, gente. Ay, ¿a dónde nos mete Toric ahora? Ay, ¿a dónde nos mete Toric ahora? 2 4 4 1 1